Vamos a hablar con Moisés Flores, que para mí, el manager del año. Ya ha dado muchas razones por qué. Moisés, en febrero que arrancaste la temporada, vos jurabas que ibas a estar en el AINOP. Pero por razones que, de las menores y los mayores y todo el cuento, vos agarraste la reina del equipo. Pensaste que ibas a estar en la final. Cuando vos agarrás el reto, ¿qué es lo primero que pensás como manager? Buenas tardes, hermano. Bueno, cuando deciden no estar en el equipo, yo igual, ahora antes, yo me miraba en la primera base, siendo entre los principales bateadores. Pero todo cambió. Sí. Todo cambió. Al final uno no tiene el control, yo es el que tiene el control de las cosas. Pero cuando cogí al equipo, sí, soy sincero, me miraba en la segunda vuelta. Aquí íbamos a pasar la segunda vuelta tranquilo, tranquilo. Pero hoy estamos en una final, vamos a disputar una final. Eso nunca te entró por la mente. Sinceramente no, sinceramente no. Las cosas van pasando paso a paso, pero lo que yo estaba seguro es que iba a pasar a la segunda vuelta. Después todo iba a ser difícil, a como se puso difícil. Sí, por un juego pasamos, gracias a Dios. Y ganaste el grupo. Así es, así es. Y después pasar por encima de Granada y estar aquí, creo que nada más me queda agradecerle a Dios. Agradecerle a Dios. Agradecerle el trabajo de cada uno de los muchachos porque ha sido buenísimo. Si ellos no hubiesen hecho ese trabajo, hoy no estuviera tal vez galardonado al manager del año. Sinceramente así, ellos es lo que han hecho todo. Y pues siempre lo sigo diciendo, el señor me puso con un propósito aquí. Tal vez yo no quería, porque sinceramente no quería. Pero mira, Dios me puso con un propósito aquí. Y hoy estoy a pelear una final contra los Dantos, contra un gran manager que ha hecho historia. ¿Manager tuyo? Manager mío, amigo mío. Y pues no pensaba esto. Solo Dios nos da esta oportunidad. Y pues hoy solo me queda disfrutarla, más nada. Estamos claros de que todo lo que has hecho ha sido sin antecedentes. Vos no has sido coach de nada, no has sido manager de nada, has sido un pelotero de alto rendimiento. Y de repente te dan las riendas y pasas contra pronósticos porque los candidatos eran Chinandega y Rivas, acordate, en tu grupo. Y pasas encima de ellos y ganas el grupo. O sea, hay una serie de cosas que para mí te hacen ser mi candidato a manager del año. La verdad es que eso pues lo dirán ustedes. La verdad es que yo... Nosotros si votáramos fuéramos tranquilos. Pero es la comisión al final. Y tiene otros candidatos, Aníbal Vega y Talavera. Así es, así es. Pues ellos dirán qué va a pasar. Pero como te digo, hoy tengo que disfrutar esta final. No me lo esperaba. Pues estamos aquí. Los muchachos están entusiasmados. Que es lo más importante. Sabemos que no somos favoritos en la serie final. No somos favoritos. Pero no, van a salir a divertirse, a dar el todo por el todo. Y que pase lo que tenga que pasar. Que gane el mejor. Y que se haga la voluntad de Dios. Solo me queda siempre como te digo, darle gracias a Dios por esta oportunidad. A la directiva que creyó en mí. Y hoy estoy aquí. Y hemos dado grandes frutos. Y pues no ha sido fácil. Pasamos por grandes equipos. En el grupo de nosotros, Chinandega y Rivas, que eran favoritos. Lo mencionaba. Tuvimos alto y bajo. Pero hoy estamos aquí. Gracias a Dios. ¿De dónde viene Moisés? ¿Cómo sale Moisés? ¿Cómo se desarrolla Moisés en el béisbol? La verdad es que como todos los niños, se podría decir en la calle. Como los niños de hoy, en la calle, al frente de la casa, jugando bola de calcetín, como nosotros lo mencionamos. Siempre me gustó jugar béisbol. Siempre me gustó ser primera base. Yo miraba a Nemesio todo el tiempo. En ese tiempo yo recuerdo de que televisión, en una casa había televisor. Cuando jugaba el bóder, ya estábamos a las seis cuando yo jugaba el bóder. Yo miraba a batear a Nemesio y me iba a decir, eso era lo mío. ¿Era tu ídolo? El batear, sí, siempre lo ha sido. Miraba a batear a Nemesio y me iba a cogerlo y ya más nada. Coge rolling como yo quería, estirarme como él agarraba. Yo quería batear como él bateaba. Pues, sinceramente, hay algo que hizo él, pues, me inspiró y gracias a él, gracias al apoyo que me dio mi familia, pues, hoy estoy aquí. No sé mañana qué va a pasar, solo Dios sabe, pero, solo como le digo, solo me queda disfrutarlo y envidiarlo al máximo. Moise, ¿preferís el bate siempre? ¿Querés regresar a la Inoc o ya te está gustando quedarte aquí? Esa pregunta está buena, pero prefiero estar alineando en la Inoc. De verdad, no me digas. Sí, en serio que sí. El Rigio, como decimos nosotros, no se le quita a nadie. Siento que puedo jugar béisbol. O sea, que si sos campeón o sos subcampeón, ¿querés volver a la Inoc la próxima temporada? Claro, claro que sí. Solo como le digo, si yo pusiera la regla, si yo decidiera qué va a pasar, pues, sí, estuviera en la Inoc. Pero al final son ellos los que deciden, no sé qué va a pasar con la regla de los mayores. Pero si mañana me toca jugar, yo vuelvo a jugar con todas las ganas que tengo, el Rigio que me caracteriza. Y, pues, no sé, como le digo, solo Dios sabe qué va a pasar mañana, pero quiero volver a jugar otra vez. Y después que le digas adiós al béisbol, sí, te metes ya de lleno en esto. Sí, la verdad que sí. Yo no puedo decir que voy a hacer otra cosa porque no, esto es lo que sé hacer, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que Dios me ha dado. Y, pues, si la directiva me permite estar con el equipo de Esteli, que ha sido mi casa siempre, voy a seguir siempre y cuando, como le digo, ellos me den la oportunidad. Pero el béisbol lo llevamos aquí en el corazón hasta que ya no estemos en este mundo. José Flores, el manager finalista, contra todo pronóstico, pero prefiere seguir bateando, fildeando, que estar dirigiendo aquí en Tumbola cerca.